¡Ahhh! 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 ¡Corre! 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 ¿Qué son? ¿Qué te hago? ¡Corre! Estados, una buena cantidad. Un queso de cincho, los tamales. ¿Qué te hago? Hay una cosa por voltar a la espécie. Y la u otra. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¡Me Ollie! ¡Me Ollie! ¡Me Ollie! ¡Y ahora, oh! Colores, y no es fácil. Algunas sirvuelitas, yummy. Muchas gracias. ¿Cuántos años sin comerla? Hace 21 años. Voy a llorar. Pero no voy a llorar. Oh, wow, mira. De verdad, muchas gracias. Se me fue una emoción. En verdad, vale la pena. Vale la pena. Voy a traer lo que tú deseas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale, una guitarra? De verdad, muchas gracias. ¿Vale, una guitarra?